Javi Rey, revisando la obra de Ibsen, escrita en el siglo XIX, nos hará descubrir que los temas que trata siguen estando de plena actualidad. Es una sorprendente reflexión sobre el concepto de democracia. A pesar de ser una obra teatral, Rey la trata como si se desarrollara en un medio natural, lo que en mi opinión es un acierto. Su dibujo, inspirado en la línea clara, tiene una interpretación muy expresiva y cinematográfica, aunque los personajes tienen una cierta rigidez adoptando casi un solo registro. Los colores son muy vivos y distintos, y los decorados, en su mayoría, son monocremáticos, cuyo efecto es psicodélico y paradójicamente muy logrado. Thomas, médico, y su hermano Peter, alcalde, son los impulsores de un establecimiento termal que hace fortuna en su pequeña isla. Este negocio está suponiendo una importante fuente de ingresos para todos sus habitantes. Aparentemente, la vida de Thomas discurre apaciblemente con su ejemplar familia. Sin embargo, hay algo que le preocupa en su interior que no le permite disfrutar de esa tranquilidad. Todos los días, antes de partir a su trabajo, pregunta a su esposa si ha pasado el cartero y le roga que, en caso de recibir una carta durante su trabajo, le llame inmediatamente. Todo parece tranquilo en la isla. La prensa local, de nuevo, saldrá mañana con la foto del alcalde en portada. No hay más remedios. Ellos saben que los pocos lectores que le quedan quieren simplemente leer lo bien que van las cosas en la isla. La gente adora a este hombre. Y, efectivamente, el motivo de su inquietud aparece en forma de carta, en donde le confirman que el agua de la estación termal está contaminada. Thomas comunica a la prensa la gravedad de los hechos y recuerda que ni hubo un estudio previo de los posibles perjuicios del proyecto y que él, en su momento, fue apartado del mismo. En aquellos momentos, sólo importaba convencer a los futuros inversores de las bondades del proyecto. El pobre Thomas, en su visión, sólo ve un problema grave de salud pública. Pero los periodistas le advierten que no sólo se trata de desinfectar el agua, también hay que desinfectar a otros afectados, como son los políticos y el poder económico que lo permitieron. En su intento de convencer a su hermano de la necesidad de actuar ya, el señor alcalde considera que las mejoras en la estación se harán, pero en un futuro dado que un estudio tan impreciso no debe de ser publicado. Thomas ya lo ha decidido. Denunciará los hechos mediante un artículo en la prensa. La isla debe conocer la verdad. Tras su lectura, el redactor jefe del periódico considera que el artículo será un bombazo y que Thomas se convertirá en un héroe reconocido por todos los habitantes de la isla. Pero otros acontecimientos están ocurriendo en paralelo que provocarán unas consecuencias inesperadas. ¿Qué sensatez mostró su esposa cuando le dijo ¿De qué te sirve tener razón si no tienes el poder? Así, en el último acto, Thomas se enfrenta a todos, desafiando los cimientos de la democracia, llegando a despreciar a un pueblo que lleva al poder a advenedizos y estar demasiado ocupados en su comodidad inmediata. Es decir, privilegian su interés personal a los de la comunidad. La relectura de este texto, 140 años después de su publicación, no es fortuita. Para ser honesto, nada ha cambiado. Peor aún, la contaminación, la corrupción y la desinformación se han globalizado y el individualismo ha aumentado. En definitiva, la fábula política del noruego sigue siendo de gran actualidad. John Dewey escribió que la democracia debe renacer en cada generación y que la educación es su matrona. Posiblemente es el papel que representa la hija de Thomas en esta historia y que, además, nuestra gran esperanza es y seguirá siendo la educación. Solo deciros que es una magnífica adaptación de la obra de Ippesen y que su lectura me emocionó. Hasta la próxima. ¡Gracias!